Las autoridades en este momento realizan una persecución por aire y tierra sobre el Distrito Federal como parte de un operativo que busca conducir a la captura de los integrantes de tipo banda dedicada hace unos años a los car parties o fiestas nocturnas La operación tiene en jaque al líder de la banda, Denis Fernando, alias El Cantante quien desde hace 6 meses huye tranquilamente Confirmo contacto y arraso Sin embargo, fuentes oficiales confirman lo contrario La banda tiene los días contados y la banda tendrá que mantener cuentas con la Justicia Federal ¡Suscríbete! Échame uno doble en el nombre de ella No me sé su nombre ni el mío, ella Brindemos por la noche que nos espera Eso va, eso va Por ella, por ella, eso va, eso va Desde que llegué la vi Una niña tan bonita Ni siquiera la conozco Y ya la siento mía Niño, no lo pienses más Ven y sácame a la pista Para eso es este ritmo Para bailar la cerquitica Échame uno doble en el nombre de ella No me sé su nombre ni el mío, ella Brindemos por la noche que nos espera Eso va, eso va Por ella Por ella Eso va, eso va Se prende la rumba Mujeres que abundan Pueden a mi tío El pari lo tumba, retumba Mira que con ella yo lo hago hasta la tumba Que tunda, te voy a dar Conmigo te vas Hasta la mañana Te voy a dar Y te va a gustar Yo sé que tú andas caliente Yo ando demente Y llame de frente Quien te voy a dar To'a la noche Un derroche En mi coche To'a la noche Un derroche De mi coche Acepto Arriba las manos Quedan todos detenidos Policía Federal Arriba las manos Están todos detenidos Quedan todo el mundo Tío Presentando Tenis, May, Richie La nueva generación Eso va 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 Yo he indicado también su forma de la fuga audaz de la cabecilla del Fernando Aliás y otra serie de hechos ilícitos que decidiremos a continuación.